hola qué tal amigos y amigas sean bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy amigos como pueden ver estamos en la de guerreros mágicos y nos la vamos a jugar de seis pesos cada uno pero el día de hoy amigos vamos a hacer un reto que me han estado dejando varios por ahí que es el de doblar todas las apuestas doblar más bien todos los premios amigos así que pues vamos a hacer el día de hoy ese reto pero primero que nada vamos a mandar saluditos así que saludos para eric cx saludos para jacobo garcía saludos para josué zavala saludos para mariano escobedo y por último saludos para guti tragamonedas así que amigos ya saben si quieren sus saluditos déjenme por ahí en la cajita de los comentarios y pues ahora sí vamos a comenzar le echamos 500 son 54 pesos ahí la tirada amigos ahí está primero que vamos a doblar en este posible nos vamos a aventar todas las dobladas amigos espero que al final pues a ver si la ganamos lo que sí amigos también lo malo si nos llega salió un buen premio aquí como común decir fue ayer que me tocaron los cinco pues me dio 500 pesos ahí entonces ahí si va a ser un premio bastante pues arriesgado amigos pero igual no la vamos a aventar lo que nos salga amigos tenemos que tratar de doblarlo y pues a ver en qué termina esto irá y nos va a pagar 120 pero no lo vamos a jugar amigos si le ganamos son 240 así que vamos por la derecha y vamos por la derecha y a ver si le ganamos y ya se fue ese premio nada con ni modo amigos así es este reto tratando de doblar todo y pues vamos a hacerlo otro más que se va nos quedan 314 pesos pero pues vamos a seguirle dando a ver qué lucecita nos suelta ahí mira 84 pesos vamos por la derecha ahí estará 168 ese sí lo pudimos ganar ahí está 27 es amigos buen premio que nos va a dar ahí pero o lo tenemos que arriesgar tenemos que arriesgarnos a doblar y pues vamos a ir a por la izquierda son 270 pesos amigos 282 en total si le ganamos serían como 564 creo vamos por la izquierda a ver si le podemos ganar y nada ni modo amigos pues así es esto a veces se gana a veces se pierde pero esperemos al final tratar de recuperar por lo menos los 500 pesos con la saber con las dobladas que nos aventemos a ver ahí 60 pesos vamos por la derecha ahí estará 120 hasta eso que no vamos tan mal vamos como quien dice perdiendo 102 pesos a pesar de las dobladas que ya hemos perdido a ver vamos vamos igual a la derecha ahí estará otro 120 ahora la izquierda a ver si sale muy bien vamos izquierda otra vez nada se cambió ni modo nos quedan 380 todavía otro más que se va vamos a seguirle dando amigos y yo pienso que en una buena jugada que nos toque si nos recuperamos a ver ahí a ver qué lucecitas dan bueno 24 pesos vamos a tratar de doblar nada vamos perdiendo poquito más de 300 pesos pero pues a ver qué sale ahorita y era 90 pesitos vamos por la izquierda yo creo que va a salir en la izquierda nada se pasó a la derecha ahí están los 7 120 pesos amigos tenemos que ganar este serían 240 si lo doblamos ahí está era 240 pesos le llegamos a 380 y que siga girando 84 pesos 84 pesos muy bien lo ganamos ya con eso era casi recuperamos los 500 pesos ya ya íbamos casi perdiéndolo todo bueno amigos se cortó un poquito no sé qué pasó vaya técnica pero pues vamos a seguirle nos quedan 422 y tenemos que recuperar esos 500 pesos que le echamos amigos ahí está era ese no lo va a pagar doble salían 60 si doblamos 120 nada no pudimos ganarle ni modo ya nos va bajando otra vez casi a 250 pesos mira es que esas si las doblamos pero pues son premios bajos como quien dice que igual ganamos entonces eso no nos ayuda mucho otra vez ya va para abajo el crédito amigos nos quedan 170 pesos tenemos que doblar amigos ahí está era 84 pesos 120 120 más aparte a ver que sale ahí y era 240 pesos amigos pero pues nos la tenemos que jugar pero ha estado saliendo el último varias veces en la derecha entonces yo pienso que ahora sí me lo va a aventar a la izquierda así que pues vamos a darle amigos si le ganamos esta yo creo que con eso cerramos el video amigos así que espero que nos toque suerte y si no pues le vamos a tener que seguir girando vamos por la izquierda y se quedó en la derecha nada amigos ni modo vamos a seguir girando esto pasa por tratar de cumplir el reto amigos de doblando todas las apuestas y pues ni modo mira y sigue quedándose en la derecha 62 pesos nos quedan ya nada más mira y otra vez en la derecha se ha estado quedando acá en la derecha amigos se me hace que ya se nos fue todo el crédito pues amigos nos tenemos que aventar a doblar a ver si pudiéramos pero no era sigue igual a darle de apesito lo que nos queda ya no nos ajustó ni siquiera para darle a todas las frutas y era ya hasta que hora sale la sandía amigos y todavía de pilón la perdemos por ni modo amigos pues el día de hoy no pudimos no o sea con ese reto de doblando todo no se armó no nos salieron ah no no si si nos tocaron dos siete no la jugamos lo que si no salió fueron cofres pero por ni modo amigos pues hasta aquí el video el día de hoy espero que les haya gustado si fue así ya saben dejen su like y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones así que amigos sin más que decir yo me despido cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima adiós